La huelga de hambre de los maestros se extiende a otras provincias del país como respuesta a la ausencia de los delegados del gobierno y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la mesa técnica convocada por la Asamblea Nacional para la búsqueda de una salida a la demanda de inconstitucionalidad a las reformas y a la ley de educación. En Macas, dirigentes de varios cantones antes de viajar al Puyo, donde se aplica la huelga de hambre, hicieron acto de presencia con discursos en el parque central. A nombre de los 400 maestros del cantón Hualaquiza hemos venido aquí a levantar nuestra voz para decirles que estamos despiertos y que estamos también en pie de lucha y en solidaridad con nuestros compañeros que están en la huelga de hambre en todo el país. Y hoy también estaremos haciendo presencia en la ciudad del Puyo, donde están los maestros de la Amazonía también en huelga de hambre, pidiendo que la LOEI sea puesta en vigencia y que la Corte Constitucional deje de ser indolente con los maestros y con la educación y la apruebe. Eso es nuestro grito de lucha y nuestra bandera de lucha. Aquí esta tarde tenemos presencia de un buen grupo de maestros que están en delegación de los demás compañeros que pues como dijo el compañero están de vacaciones. Sin embargo, un grupo estamos aquí para seguir luchando. Los maestros deberíamos ya estar en vacaciones como contiene la ley. Lamentablemente este gobierno es incapaz de escuchar a un pueblo o a un masisterio que hace educación en todo el país. Hoy hemos tenido una respuesta negativa ante el grado propuesto por el ministerio nacional. Lamentablemente el encuentro no se está dando como dijo el gobierno en campaña. Es lamentable, no sé con quién, es el reencuentro o el reencuentro. El reencuentro está con los corruptos de siempre, con la bonita guía, pero con el pueblo ecuatoriano no existe compañeros. Los maestros somos padres de familia, que deberíamos estar descansados de sus familias en nuestros hogares con nuestros hijos. Lamentablemente tenemos que tomar las calles, dejar de nuestras familias para tratar a este gobierno insolente digno de felicitar a la policía que se encuentra aquí todos los vehículos con los muertos. Allá con la patrina. La invitación de los compañeros policías, su trabajo. Esto es lo que hacemos más aún cuando vemos gente que anda robando, gente del alincuente. Ahí es donde están ustedes compañeros. Se esconden, están con una cara, pero sí a un pueblo digno, con una magisterio. Están aquí ustedes para recordarse del alincuente. No tenemos almas compañeros. Nuestra alma es la bandana de lucha. Nuestra alma es la palabra. Nosotros no estamos armados. Por lo tanto, lo que salió allá en Santo Domingo es no el signo que se trate así de esa manera al pueblo, al maestros, como los humildes, 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 al orden del maestro del país. Esa es la vergüenza. Es la vergüenza que Blasco, con sus ordenadores, tenga la bien de poder ir a la escuela de la escuela, siendo lo que nosotros, educando a sus hijos. La educación es libre y es la fruta. Por ello, invoco en esta tarde al cantor Morena, a los doce cantores de la provincia de Bras, Santiago, mantenemos el pie de lucha, hasta las últimas consecuencias. También para caminar, compañeros, compañeros, y quiero hacer comunicación a los maestros jóvenes, a las maestras compañeras, a que se suben a esta manera de hecho que queremos una transformación en la educación. No solo en el salario, hay muchas leyes que contemplan una ley en bien de la educación, en bien de sus hijos, en bien de los pueblos patroianos. Esta medida lleva ya más de dos semanas, sin que haya una salida. Sandra Marleni González, expresa temorón a Santiago.